Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les traigo un video tutorial para ayudarles a planificar la limpieza de su casa. Este es un problema con el que yo me topé cuando recién me casé y pues estuve como aprendiendo a literal la prueba y error en mi casa, en la casa de mi mamá no tenía este tipo de plan y bueno mi mamá batallaba como un poco en saber qué se hizo el día, qué no se hizo, si casi cuánto limpiaron, no sé, el refrigerador y en fin. Entonces yo cuando me casé dije, uy, oh my God, ¿qué voy a hacer? No sabía como por dónde empezar, qué se debe de hacer los lunes, qué se hace los martes, qué es lo que se debe de hacer una vez a la semana o qué se hace una vez al mes. Entonces llegué y lo primero que hice fue comprarme un calendario de estos que lo venden en Office Depot, pero bueno, obviamente ahorita ya, yo porque soy mucho de papel, ¿no? De ver el papelito, de ver la agenda y de escribir con lápiz o pluma y de subrayar con colores, entonces soy muy así como con las manos, ¿no? Pero ahorita lo podemos hacer por la computadora y yo se los voy a compartir para que ustedes le puedan tomar un screenshot. Les voy a pasar el calendario que, bueno, en un principio era uno, ahorita ha ido cambiando según las necesidades de cada hogar, así que eso se los tengo que decir porque todos tenemos necesidades diferentes, sobre todo porque yo tengo un perrito, ¿ok? Es un chihuahua, pelo largo, ya muchos de ustedes lo conocen, es Bruno y suelta muchísimo pelo. Entonces la limpieza del hogar se ha cambiado mucho a cuando yo inicié y bueno, solamente les hago este video para que las que tengan este mismo problema que yo, sobre todo las recién casadas que no saben por dónde empezar, como que te sales de casa de tu mamá, donde todo te hacían y ahorita que tú eres la que tienes que o hacerlo tú o dirigir a una persona que te ayuda, pues que se les facilite más. Así que vamos a empezar. Primero tenemos que ver cuáles son las actividades de limpieza que se llevan a cabo todos los días, ¿ok? Y después qué actividades de limpieza se llevan a cabo dos veces por semana, tres veces por semana, cuáles nada más se hacen una vez a la semana o incluso hay algunas que se hacen solamente una vez al mes. Así que vamos a poner el calendario aquí en la pantalla y vamos a empezar con las tareas del hogar que se hacen todos los días. Y todos los días, aquí en mi casa, por causa del perrito, se barra y se trapea todos los días, ¿ok? Pero supongamos que en una casa normal, en donde no hay perro o sí hay perro pero no suelta pelo, lo vamos a poner lunes, miércoles y viernes, barrer y trapear. La cocina, esa sí es, indiscutiblemente se hace todos los días. Tienes que hacer la cocina, a lo mejor no a profundidad, pero sí lavas los trastes y tienes que aparte guardar los trastes para que no estén ahí todos, pues regados por todas partes, ¿no? Otra de las cosas que se hace todos los días es sacar la basura. Todos los días se sacan basura de todos los cuartos, de todos los basureros. Y todos los días también se hace el desayuno o la comida. Muy bien, ya tenemos todas estas actividades de lunes a viernes. Ahora vamos a ver solamente las que se hacen ciertos días de la semana. Y esto es lavar ropa. La lavada de la ropa solamente se hace los lunes y martes. Los lunes lavamos ropa oscura y los martes lavamos ropa clara. Los lunes también se lavan los blancos, que es las sábanas de las camas y se cambian las sábanas. Así que con esto tú ya tienes que saber que los lunes al momento de lavar las sábanas también se cambian, ¿no? Por lógica. Y los martes se lavan las toallas de los baños. Los miércoles se plancha la ropa que se haya lavado y se hace la limpieza general del estudio. Tengo este pequeño estudio en donde estamos ahorita grabando. Y ese estudio se hace una limpieza general de él, sobre todo la sacudito. Tengo ventana aquí enfrente de mí, justo atrás de esta cámara. Y casi siempre está abierta porque como el cuarto es pequeño, entonces para que circule el aire siempre está abierta. Pero con esto entra mucho polvo. Entonces los miércoles se hace una limpieza a profundidad del estudio. Los jueves es cuando se ha destinado para aspirar. Se aspiran las alas, se aspiran los tapetes, los sillones, las sillas, todo donde pueda guardar pelusa. Se utiliza la aspiradora los jueves. Aparte de aspirar también se hacen los baños. Me faltó decirles, hay que agregarle ahí. Los lunes y los jueves se hace la limpieza general y a profundidad de los baños. ¿Ok? Esto implica lavada de tazas, la regadera, el cancel. Y aparte de lavarse el cancel, también se seca porque si no quedan como gotitas ahí pintadas. Entonces esto se hace los lunes y los jueves. Ahorita platicando con Juanita, que es la que me ayuda aquí en la casa, me dice que la taza del baño ella la lava todos los días. Yo esto lo encuentro innecesario. Yo a lo mejor lo haría lunes, miércoles y viernes, la taza del baño. Pero ella dice que lo hace todos los días. Entonces ustedes la pueden anotar en el día que más les guste. Se las voy a dejar libre. Yo solamente voy a anotar baños, lunes y jueves. Ahora nos vamos con los viernes. Los viernes los dejamos para tareas del hogar como un poco diferentes. Por ejemplo, manda a la tintorería, las cosas que se mandan a la tintorería, que es algo que tienes que tomar en cuenta, pero que no aplica para todos. Otra de las cosas es lavar la cocina, la estufa a profundidad todos los viernes. Porque si bien sabemos que la cocina, como yo les mencionaba, se hace prácticamente todos los días, porque tienes que estar lavando platos todo el día. Es algo impresionante con los platos, porque el desayuno, la cena, bla, bla, bla. Pero a profundidad, con lavar estufa, no sé, el horno, el microondas, todo esto se hace todos los viernes. La cocina a profundidad. Y limpiar el refrigerador se hace solamente cada 15 días. Cada 15 días se revisa todo lo que está en el refri. Ya sabes que diariamente estás como revisando lo que se echa a perder y lo que no, pero no revisas los frascos, por ejemplo, de las salsas, o sacar los cajones de la fruta y la verdura para lavarlos y todo esto. Esto se hace cada 15 días. Otra de las cosas que hacemos cada 15 días, por ejemplo, el día que no se lava el refri, el siguiente de cada 15 días, lo que hacemos es limpiar los vidrios. Lo que es las ventanas, los canceles de los vidrios, todo lo que tenga que ver con vidrios y ventanas se hace cada 15 días. Otra de las cosas que se hace todos los días son las recámaras. Aparte, los miércoles también se hacen las recámaras a profundidad. Ya sabemos que todos los días se tiende la cama y eso es una actividad de diario, pero a profundidad de que, por ejemplo, sacudas todo lo que está ahí, las lámparas, el tocador, los burós, todo eso que se hace más minuciosamente, a profundidad, se hace solamente un día a la semana en las recámaras. Por ejemplo, pues mi cuarto lo uso todos los días, pero está el cuarto de visitas, que ese no se usa todos los días, entonces con un día a la semana es más que suficiente. Y listo. Pues espero que este video les haya servido mucho. Les dejo ya completo el calendario para que le tomen una fotito, un screenshot, y también, uno, que lo dejen tal cual, lo impriman y así lo dejen, o si no, que lo agarren como guía y ustedes puedan hacer su propio calendario. Les digo, pueden empezar con una hoja así, o literal con una hoja en blanco y se ponen a anotar nada más las tareas de la casa. Y hacemos una pausa aquí porque se me olvidó agregar la limpieza de la sala y el comedor. Estas van junto con la actividad de aspirar. En mi mente, asocio aspirar con la sala y el comedor porque es donde más hay artículos que aspirar. Entonces, la agregamos en el jueves. Claro, siempre tomando en cuenta las necesidades de cada casa, porque obviamente todas son diferentes. Yo, con el perrito, pues como suelta muchísimo cabello, los pelos están por todas partes y pues es un poco complicado, ¿no? Pero, en general, sí, es tomar en cuenta esto, las necesidades de tu casa y cómo tú te vayas programando en cuanto a los días de la semana. Yo nada más lo tengo de lunes a viernes. Hay personas que a lo mejor se les facilita más cargar las tareas del hogar en sábados y domingos porque entre semana trabajan. En fin, pueden ir por ahí cambiando las cosas. Otra cosa que me faltó es, vamos a agregarle ahí, los lunes es cuando se hace el súper. El lunes es cuando voy al súper y se acomodan todas las cosas en el refrigerador y todo. Así que, bueno, solamente para que lo tomen en cuenta. Hay mucha gente también que va al súper los domingos porque así de esta manera ya planean las comidas de la semana. Pero siempre, siempre recuerden ir al súper con lista en mano. Eso es de Kinder. Espero que este video les haya servido mucho. Les mando un beso grande. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. Chau. Gracias por ver el video.